A unos días de que los Patriotas de Nueva Inglaterra jueguen el Super Bowl 51, la NFL anunció que también jugarán en México durante la próxima temporada, para el cual se enfrentarán a los Raiders de Oakland. Este miércoles, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció que el partido entre Raiders contra Patriots de la próxima temporada se realizará en México. Los Patriotas de Nueva Inglaterra podrían visitar México como campeones si logran derrotar a los Halcones de Atlanta el próximo domingo en el Super Bowl 51 que se jugará en Houston. Aún no se ha dado a conocer la fecha del próximo partido de la NFL en México, pero podría ser un lunes por la noche como ocurrió el año pasado. No es una sorpresa que la NFL regrese a la República Mexicana. Se trata de un lugar natural para el fútbol americano, ya que es el segundo país con más fans en el mundo. Notimex.